Tu me dices que ya no me quieres, que prefieres Mejor terminar, que el amor que sentías se ha ido Hoy te pido, no me hagas llorar Que se en vano derramar mi llanto, pues mi canto se puede acabar Yo no podré olvidar tus besos, que en un tiempo fueron míos nada más Hoy sufriré al sentirte lejos y al pensar que jamás volverás Qué lástima, qué lástima que quieras terminar Qué lástima amor, que quieras terminar Si yo te quiero con todo el corazón Yo no podré olvidar tus besos, que en un tiempo fueron míos nada más Hoy sufriré al sentirte lejos y al pensar que jamás volverás Qué lástima, qué lástima que quieras terminar